Bien, siguiendo con más informaciones, vamos a hablar de educación y hablamos de todo lo pedagógico, de lo que se viene desarrollando en los colegios, que es tan importante, tan tan importante. Muchas veces no se da a conocer por los medios el trabajo que se hace de forma silenciosa, pero que tiene que ver con eso tan supremo que es enseñanza-aprendizaje. Nosotros vamos a ir al Colegio Imanuel Camp, vamos a recibir a la rectora, a Lilian Derex, que siempre nos acompaña, Lilian, es un gusto tenerte allí, un placer. Y bueno, felicitar también a todos los chicos y a los docentes por ese trabajo que se ha hecho de modelo de Naciones Unidas, donde han presentado, donde se han traído una mención en redacción, los jóvenes. Realmente nosotros nos ponemos muy ancho de pecho, porque es así, cuando decimos los trabajos dentro de los colegios, cómo se hacen y se hacen re bien, ¿no? Y nos representan a nosotros en lo que serán seguramente también futuros conductores. ¿Qué tal, Lilian? Un gusto de recibirte. Buenos días. ¿Qué tal? Como siempre, buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias a ustedes, al contrario, por estar siempre, como digo, acompañándonos en cada paso que vamos dando en educación. En el día de hoy, justamente, y como un homenaje también al Día del Maestro, este regalo que nos hacen los alumnos como un logro súper notable, ¿no? Muy notable. El haber participado de un modelo de Naciones Unidas, con todo lo que se implica, con la preparación que se implica, de haber obtenido una mención, un premio por Mejor Redacción de Delegaciones Observadoras, en este caso representando a la Cruz Roja fue, la verdad que para nosotros es todo un orgullo y un honor. Sobre todo sabiendo las dificultades que existen en educación en el ámbito de lo que es la lectura y la escritura, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, con más razón, para nosotros es una gran alegría. Lilian, en este proyecto ellos defienden, digo, fortalezas y debilidades de cada una de las situaciones que se van planteando. ¿Cuál es el rol también de los profesores dentro de este proyecto? Sí, en realidad hay un sorteo de países o de entidades, en este caso como fue, les ha tocado, Pejo, Siria, Cruz Roja, donde cada uno, digamos, presenta una defensa de las fortalezas del país o de las necesidades que tiene para defender, ¿no? Y obviamente los alumnos están expuestos al resto de los participantes, eran 400, 180 delegaciones más o menos y 400 alumnos que se presentaron de distintos colegios y ellos son interpelados, ¿no? No solo los alumnos, sino todos los demás de distintos países. Algunos tienen que tener la capacidad de poder responder. Entonces es una preparación que no es sencilla, la verdad, y han acompañado muy bien los profesores en cuanto a lo que fue la formación, de lo que implica la especificidad de cada uno de los países, qué problemáticas tienen, cómo defender las posturas, ¿no? Así que no, muy bien por ellos. En lo que tiene que ver con redacción, digo, coherencia y cohección, ¿no? Realmente importantísimo para que los chicos puedan trabajar sobre ese texto, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, justamente es en lo que venimos trabajando. Nosotros igualmente tenemos en el colegio, más allá de lo que es la materia, lengua y literatura, un espacio de definición institucional que se llama lectura y escritura en primer año. Entonces hacemos mucho hincapié en esto, en la redacción, en la lectura, que los alumnos vayan un poquito más allá de lo que les da el libro de texto o de la currícula de lo que es lo que baja el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Intentamos fortalecer esa área. Lilian, ¿estos serían chicos de cuarto, quinto año los que participaron? Sí, tercero, cuarto, quinto en general es una propuesta que se hace extensiva a todos los cursos y se anotan los que se ven o se sienten capaces de poder llevarlo a cabo, ¿no? Y la verdad que terminan el modelo sorprendidos de lo que han logrado. Qué bueno, qué bueno. Hoy justamente se acercaron los alumnos que obtuvieron la mención y me contaban lo que significó para ellos, ¿no? Entraron con un poco de temor, sin saber a lo que se enfrentaban y fue una experiencia maravillosa. Qué bueno, qué bueno. La verdad que los prepara para algo que va mucho más allá de lo que puedan aprender en el ámbito educativo, ¿no? ¿Y quién no piensa que tal vez estemos frente a un futuro embajador, un futuro canciller, un futuro dirigente, ¿no? Así se empieza. Claro, claro. Claro, así se empieza. Estas son las pequeñas cosas o aportes que hace la educación y que los lleva a los alumnos a poder participar o tener otras miradas desde otros lugares, ¿no? Otra visión de lo que es la educación en sí misma, de la currícula escolar. Así que, bueno, en ese sentido, muy contentos, dichosos de los logros. Bárbaro. Lilian, no queda ahí nomás esto, sino que también tenían olimpiadas de matemática y Juegos Santafecinos. Exacto. Sí, sí, en eso también tengo que hacer un hincapié en, la verdad, la dedicación de los alumnos en olimpiadas de matemáticas que han pasado instancias provinciales representando el colegio. Y, la verdad que también con una preparación increíble, haciéndonos quedar, por supuesto, maravillosamente bien. Y, de la misma manera, en los Juegos Santafecinos, las alumnas de Humboldt, por Humboldt, en realidad, en la categoría sub-16, también pasancias provinciales representando la región. Es decir que, bueno, digamos, los resultados son más que superan lo esperado. Exactamente. Yo digo, estas son las cosas positivas que uno ve dentro de los colegios, que se trabaja por y para la capacitación, la formación, que es tan importante después de los tiempos difíciles que vivimos. Que se viven. Exacto. Por ejemplo, mirá, escuchándolos a ustedes recién, que hablaban del humo, de los humedales, de que, bueno, no hay avances desde las políticas públicas, digamos, para parar esto. Nosotros trabajamos también con un taller, hay un compromiso muy grande de parte de profesores y alumnos, en un taller de conciencia ambiental. Y, justamente, otra de las cosas que te quería comentar, que les comento a todos, es que una de las alumnas fue seleccionada por la Cumbre Climática de las Juventudes, en Corrientes, para ser expositora en esa temática ambiental. Ellos están muy comprometidos. Y, como todos los años, vamos a hacer el 21 de octubre, ya te lo notifico para que quienes quieran acompañarnos sepan, en el campo vamos a hacer la jornada por la protección de la naturaleza. Como decimos el año pasado. Con diferentes talleres, conferencias, capacitaciones. Así que, bueno, los chicos están realmente muy comprometidos en eso. Y nosotros tratamos de potenciar y fortalecer estas acciones. Bien. Así que, bien, muy bien. Me imagino, como cuando comenzaste la nota diciendo satisfacción para los docentes en el Día del Maestro, con estas satisfacciones para la institución también, ¿no? Sí, totalmente. Justamente ayer hablaba con el Rector General y me decía, por favor, salude a todos en mi nombre, por la satisfacción y el honor que es para nuestro colegio tener, contar con alumnos tan comprometidos, con tantas ganas de hacer algo más, ¿no? De ir más allá, de estudiar, de dedicarse, como siempre, como les dije a todos esta mañana, porque hoy fue un día de felicitaciones, una mañana de felicitaciones, que se dediquen y que se esfuercen, porque finalmente ellos van a ver estos frutos, son ellos los que van a obtener esos logros. Y no hay nada mejor que eso. Lilian, yo decía recién con Karina, comentábamos fuera de cámara, lo importante de nuestros colegios. Hablo en la región, acá en Roldán, la escuela técnica, con la confección de un satélite, ustedes con estas cosas, ¿cómo traccionan para la educación, que es tan importante? No, seguramente. O sea, esto que vos me decís, de la escuela también de Roldán, o sea, yo creo que entre todos, si tratamos de... Lo importante es tener, o sea, que los directivos, los profesores, avalemos estas acciones, que las potenciemos, que las podamos fortalecer y darles a los alumnos ese ímpetu o ese empujoncito que necesitan para poner en funcionamiento toda esa creatividad que tienen y para lograr cosas que a lo mejor uno no hubiera imaginado jamás. Y ahí me parece que está la magia también, digo, de ese docente, de ese profesor comprometido con eso tan supremo que es una soberanía dentro del aula, dentro de la escuela. Sí, sí, es increíble. Yo hoy agradecí a todos porque sin ellos no hubiera sido posible. Bueno, obviamente sin esas ganas, los primeros, y sin esa preparación, ese empujón y esa voluntad, esa vocación de enseñar de los docentes también. Entonces es un logro conjunto, un logro en equipo, que nos satisface enormemente. Bien. Lilian, bueno, aprovechamos ya para terminar la nota, digo, nos están separando 3, 4 meses del 2023, digo, el tema de inscripciones, ya comenzaron, pre-inscripciones, ¿hay que esperar un tiempo más? Sí, para primer año, ahora prontamente las pre-inscripciones para los alumnos de la localidad está publicado en el Facebook oficial del colegio, para los alumnos de la localidad, hermanos, que tienen prioridad, y después en noviembre también está publicado lo que el Ministerio de Educación dispone, se inscriben, digamos, alumnos de otras localidades, y después se realiza un sorteo. Perfecto. Lilian, agradecerte como siempre este tiempo, si queda algo más para agregar para la comunidad educativa ahí en San Jerónimo y en la región. No, digamos, creo que ya les conté lo más relevante, lo más importante, pero como siempre, abiertos a cualquier comentario, todo suma, es muy importante, no olvidemos que somos una gran comunidad, y entre todos tenemos que construir. Así que, no, al contrario, gracias, gracias Mario, gracias a todo el platel por estar siempre con nosotros. Un saludo a todos los docentes y a los chicos, muy especialmente, por estos logros. Gracias, Lilian. Muchas gracias, serán dados, al contrario. Adiós. Gracias. Allí teníamos la rectora de Limanuel Khan, bueno, contando un poquitito sobre estos trabajos que se hacen, obviamente el de Naciones Unidas, modelo de Naciones Unidas, donde los chicos deben exponer, debilidad y fortaleza de cada uno de los países, después las Olimpíadas en matemáticas y los Juegos Santafecinos. Y también se hablaba de este proyecto para el mes de octubre. Continuamos con más.